Estamos con Don Carlos Mamani, personaje del año. Él salvó su vida junto a otras 32 personas de forma milagrosa. Estuvo muchos días debajo de la superficie de la tierra. Seguramente vivió momentos de mucha tensión. Seguramente pensó que nunca más volvería a ver el sol. Seguramente muchas cosas. Todas esas consultas que usted tiene, nosotros se las vamos a hacer hoy. Para que él nos cuente esta experiencia de vida y este renacimiento. Don Carlos Mamani, ¿cómo le va? Qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido a Santa Cruz y bienvenido a Hola País. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy agradecido a este canal igual por haberme invitado a este programa. Cuéntenos, ¿cómo fue el momento en que se derrumbó y ustedes corrieron hacia el refugio? Cuéntenos ese momento. ¿Qué pasó? Bueno, yo en primer lugar, yo no sabía de qué se estaba porque a mí me dijeron, hay que vamos saliendo, vamos saliendo. Así que era muy desesperado. Así que nosotros salimos, yo salí, salimos en la máquina. Y cuando llegamos a los 90, a 180, ahí estábamos con un bolón de piedra, nos encontramos. Ahí nos encontramos con el bolón, con un bolón grande. ¿De piedra? De piedra. ¿No podían seguir avanzando? Ahí quedamos. ¿Y de ahí? Ahí quedamos hasta que no había salida. No había salida. ¿Y cómo llegan al refugio? Yo, yo en primer lugar que pensé estaba, estaba muy asustado, muy asustado. Así que yo corrí de acá para allá y, bucha, y al final decidí irme al refugio. Porque ahí era un poco más seguro. ¿Y cómo, cómo, perdón, cómo es el refugio? No sé que es un lugar más fortificado. Está fortificado, así que ese lugar es un poco más seguro. ¿Qué decían sus compañeros en el momento que usted nos cuenta que sintieron el derrumbe, se dieron cuenta que no podían abandonar la mina? ¿Qué decían sus 32 compañeros? Bueno, yo no puedo hablar por otras personas, yo puedo hablar por el mío. ¿Qué escuchaba usted que ellos decían? No, yo, lo único que nosotros pensamos, yo pensé que tratemos de buscar una salida y, pero no, el cerro estaba bastante, seguían cayendo planchones, así que hemos tenido que decidir volver al refugio. ¿Y cómo era el refugio? Mira, yo... ¿Cómo era? ¿Grande, chico? Cuéntenos cómo era. Había una puerta, había un frigidero, una cama, no tengo la menor idea. Nunca estuve en una mina, por eso le pregunto. De hecho, es un lugar fortificado, que tiene más o menos de 3 metros a 4 metros de ancho y alrededor de 6 metros de altura. De altura. ¿Y qué hay ahí? Es un lugar más seguro que uno puede estar ahí, descansar, puede estar... ¿Cómo se acomodaron en un lugar tan pequeño los 33? ¿Se distribuyeron ustedes acá, nosotros acá? ¿Cómo se acomodaron? Cada uno donde pueda, ¿no? En la hora de la desesperación, claro, y igual me imagino que no deberían estar tan organizados como uno lo piensa. Fue lo que sucedió y para sobrevivir me imagino que cada uno se acomodaba como pudiese. Pero de todos modos, Carlos, le pregunto esto y con mucho respeto. ¿Usted no cree que después incluso de pensar que no iban a salir, después de esta desgracia que sucedió y salen a la luz y ahora esta realidad lo tienen sentado en un set de televisión? ¿No cree que fue la peor situación que lo pudo llevar al mejor momento de su vida? No sé, yo no sabría pensarlo eso, pero bueno, yo pienso que el destino es así. A uno el destino le manda a vivir, el señor lo quiso, así que nosotros pensamos... Yo pensé en algún momento de repente no iba a ver más la luz, así que... Pero gracias a Dios aquí estamos. Ahora le puedo preguntar algo más. ¿Cuál, si volviera a esa misma situación, a estar allá abajo con esos 32 amigos que conformaron ese grupo de los famosos 33, como se los conoce a nivel mundial? Fue toda una sensación, no solo para los medios de prensa, sino para el preámbulo que hubo antes en la salida. Si usted tuviera un solo recuerdo de ese momento allá abajo, ¿cuál sería? ¿Es positivo, es negativo? Bueno, recordar nuevamente de abajo, un poco más sentir mal porque es volver nuevamente a esa vida, volver nuevamente a sufrir, chuta. Uno, chuta, te cae hasta el corazón. Así que, chuta, no, ha sido muy duro para nosotros, para mí, ha sido muy grave, muy fuerte el accidente. Gracias. Carlos, una consulta. Cuando estaban ahí adentro ustedes, ¿qué hacían? Es decir, primero pasan los días de la desesperación y es como que en un momento uno dice, vamos a salir. Y van sumándose entre los optimistas, los pesimistas, los realistas. Y seguramente debe ser un tema de desesperación y convivir, convivir con una es complicado. Imagínese convivir con 32. Entonces, yo le consulto. ¿Qué hablaban? ¿Qué se decían? ¿Qué conversaban ahí en el refugio? Bueno, esa parte yo no podría responder su pregunta. ¿Jugaban algo para distraerse? ¿Qué hacían? Yo, yo, yo más que todo, vos primero, cinco días, yo estaba, yo como decía, era el, yo estaba recién tres días trabajando. ¿Tu tercer día y vino del mundo? Y no los conocía yo, no, no tenía mucha comunicación. Ajá. Y fue un poco duro para mí, por un lado, sí, tratar de acostumbrarme con ellos. Ahora, ¿usted ya había trabajado como minero antes en Bolivia? ¿Ya tenía experiencia como minero? ¿O todo esto fue un shock, un, algo nuevo para usted? No, para empezar, no, yo no fui ningún minero más antes en Bolivia. Yo, yo estaba estudiando acá, en el cuarto medio, me fui a, a prestar el servicio militar. Después, estuve por ahí un año más y me fue en 2007. En 2007 fue para, para Chile. Ahora, este, cuando, hay un momento que a mí me emocionó muchísimo. Yo ni los conocía, ni a usted, ni a los 32, no los conozco a los otros, y tengo el privilegio hoy de conocerlo. Eh, y fue cuando apareció esa cámara. Cuando les meten la cámara, cuando, primero el anuncio, están vivos. Estamos vivos y bien. Y después, cuando entra la cámara esa, y ustedes envían saludos, usted envía inclusive un saludo a Bolivia. ¿Qué sintieron en el momento que, este, pudieron tener contacto con la superficie? Eh, eso para mí fue, eh, la primera luz que nos alumbraba. Primera luz de que nosotros podíamos, nos daba como una luz, como una, un paso más de que ya, al comunicar, de que ya estamos nosotros. Estaba aún vivo, adentro, así que, ese fue el, el momento más, más, más bueno para mí. ¿Perdió la fe en algún momento usted? ¿En algún momento dijo, aquí se acabó? Eh, yo de hecho sí, en un, perdí en un momento, perdí en un día cuando ya llevaba como 12 días ya, y todavía no había ninguna respuesta de ahí. Perdí yo la fe, pero después... Perdí yo la fe, pero después de este momento.